De crucificar la carne, porque a veces hay cosas en nosotros, hermanos, que son producto de la carne. Y cuando yo hablo de la carne, no estoy hablando de este cuerpo físico, sino que estoy hablando de una naturaleza de pecado que habita en el hombre, de una simiente de pecado con la cual tú y yo, desde que nacimos, esa simiente de pecado está en nosotros. Dicen Romanos, por cuanto el pecado entró por medio de un hombre, por medio de esa primer simiente de Adán, de Eva, por cuanto ellos pecaron, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la salvación de Dios. Pero por cuanto Cristo vino y murió y padeció, ahora nosotros tenemos vida juntamente con Él. ¡Hombre! Muérdese por un hombre entró el pecado, pero por un hombre, Jesucristo hombre, entró la vida a la nueva muerte. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Y meditaba esta semana y el Espíritu seguía tratando pormigo en la palabra que yo hablaba la semana pasada. Y me decía el Espíritu, mira hijo, esa vasija que se quebró, era Cristo. Esa vasija que fue quebrada, era para el alfarero, era Cristo, me decía el Espíritu. Porque si lo dices ahí a 53, fue quebrado, fue despedazado, fue molido por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa vasija perfecta, esa vasija que estaba en las manos del alfarero, era Cristo, que se quebró para luego salir unida con nosotros. Y de ahí Dios formar una nueva pasiva. Pero desgraciadamente todavía en nosotros hay un poco de masa deudada. Todavía en nosotros está la simiente de pecado. Y cada día, hermano, aunque Cristo, su sacrificio fue perfecto, nosotros necesitamos morir a esa naturaleza carnal también. A esos deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne, pastor? ¿Comer, dormir? No. Esos son tus deseos fisiológicos, tus necesidades físicas, fisiológicas. Cuando yo hablo de los deseos de la carne, hablo de la fornicación, hablo de la mentira, hablo del robo, hablo del engaño, hablo del autojustificarse, hablo de un montón de cosas que tú sabes que son malas, que están en nosotros, que después de que tú las haces, tú dices, No, Dios, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me detuve? Porque esa simiente está vendida. Porque eso dice el apóstol. Tenemos que ir a la cruz. Y crucificar esta carne también. Esta naturaleza de pecado. Fíjense que muchas veces decimos, el diablo me hizo esto, o el diablo me puso el pie para que me cayera. Y a veces no es el diablo. A veces es nuestra carne. Nuestra naturaleza. Incluso a veces podemos decir, Dios, ¿por qué me pusiste en esta prueba? ¿Por qué me pusiste en esta situación? Dios, pero dice Santiago, no, no se engañen, no se confundan, Dios no tienta a nadie, Dios no tienta a nadie. ¿Para qué Dios quisiera tentarte a ti? Dice Santiago, no, de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia carne, de nuestros propios deseos, somos tentados. Hermano, y déjame decir, que la carne no puede ser echada afuera. Un espíritu, un demonio, tú la puedes echar afuera. Pero tu carne, tú no la puedes echar afuera. Porque hay gente que dice, mire, pastor, dale por mí para que se me salga este demonio. Pero no es un demonio. Es tu carne. A los espíritus inmundos se pueden echar afuera. Se deben echar afuera. Pero la carne solo tiene una cura. Y es crucificado. 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 ¿Y sabes qué es la cruz? ¿Se acuerda la crucifixión de Cristo? Lo clavaron. Porque si solo lo mataban se podía soltar. Pero lo clavaron. Lo clavaron. Dijo Isaías, o el cuarenta y seis, dice, asegurémoslo con clavos. Llamó al planero, dice, al que fundía. Llamó al carpintero y dijo, asegurémoslo con clavos. Para que no se baje. Hermano, hay que asegurarle con clavos esta cara. Pero es doloroso. Porque el pecado es lindo. Porque el pecado es apetecible. Porque el pecado es fácil de llegar. Es codiciable. Es, hermano, está ahí. Lo codicia, este se produce. Pecamos. Más pecamos. Más pecamos. Y nunca, dice, o almas adulteras, cuando os cansaréis de pecar. Nunca el alma se sacia del pecado. Por eso usted ve que el que roba, sigue robando. Puro haber robado mucho la primera vez sin parar de robar. Ya tengo suficiente. Pero no. El pecado dice, mira, ya robaste. Nadie dio cuenta. Vuelve a robar. Y vuelve. Y va comiendo más profundo. El que mata una vez, ya la segunda vez es más fácil que mate. Tal vez la primera vez le dio más. El remordimiento. Pero ya la segunda vez con más facilidad. Ya la tercera vez. La cuarta, la quinta. ¿Por qué? Porque el pecado va ganando el terreno. Dice que va cauterizando la conciencia. Es tan sutil que va quemando la conciencia. La conciencia es esa parte de ti que me dice, esto está malo. Aún la gente que no conoce de Dios sabe lo que es malo y sabe lo que es bueno. Porque tiene una cosa que se llama conciencia. Pero, a veces se va quemando esa conciencia. A veces se va quemando esa resistencia que hay en esa conciencia. Y cuando viene el pecado, ya la conciencia ya no, ya no dispara la alarma. ¿Ah? Tal vez la batería de la alarma ya se le quemó. Y hay mucho humo y la alarma de humo no suena. ¿Por qué? Porque ya está cauterizada, está quemada, está tostada ya esa conciencia. Podemos acostumbrarnos, hermano, a lo malo. Pero podemos acostumbrarnos a lo bueno también. Podemos acostumbrarnos a hacer la voluntad de Dios también. De hecho, dice Hebreos, seguir la paz, seguirla, buscarla, seguirla, hallarla, síguela, camina, búscala, sigue andando. Pastores, que este carácter mío así nací yo, sí, hermano, pero que así naciste, no quiere decir que así te tienes que morir. Es que mi abuelito así era, pastores, y como yo pienso. Y que tiene que tu abuelito haya sido así. Es que mi mamá así era, como yo. Y que tiene que tu mamá haya sido así. Tú en Cristo tienes que ser una división, un corte y decir, toda mi familia ha sido así. Pero yo voy a caminar en una actitud con Dios, yo voy a caminar con una carne crucificada, yo voy a caminar con una carne puesta en la cruz, a los pies de Cristo. Dice, porque si las cosas que destruyo, las vuelvo a construir, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando?